Alrededor de 1.400 piezas mecánicas fueron secuestradas en los últimos 10 días en operativos realizados en rectificadoras de motores. Las diligencias estuvieron a cargo de la DDI en el marco de las políticas de prevención y lucha contra los desarmaderos, venta de autopartes ilegales y tareas para combatir la sustracción de automotores. En un parte de prensa se señaló que fueron inspeccionados 8 comercios, donde se incautaron 51 blocs, 200 bielas, 520 pistones y 109 cigüeñales. También fueron retiradas 377 tapas de cilindro, 20 levas, 105 válvulas, 15 radiadores y 5 juegos de cuños alfanuméricos, cuya legitimidad no pudo ser acreditada. La labor incluyó actas de clausura, ya que ninguno de los comercios contaba con documentación. Se informó que no hubo detenciones, aunque los responsables de las rectificadoras fueron infraccionados y deberán comparecer ante el Juzgado Municipal de Faltas. Las inspecciones también contaron con la participación de efectivos policiales de otras reparticiones y personal del Área Municipal de Control Urbano. Desde la Brigada de Investigaciones trazaron un balance del trabajo efectuado sobre esta problemática en lo que va del año. Un vocero expresó, terminamos con una cantidad de comercios que trabajaban desde la clandestinidad, vendiendo autopartes y piezas mecánicas ilegales, agregando que se allanaron lugares emblemáticos en cuanto a esta modalidad ilícita. Finalmente, recordaron que los comercios que vendan autopartes usadas deben hallarse registrados en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas, RUDAC, ente creado en el año 2003 por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor.